A partir de hoy, todos los lunes en 90 minutos, tendremos una sección para dar a conocer lo más reciente en adelantos tecnológicos. José Giraldo, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tecno en 90 minutos. Una de las principales herramientas en Internet es el correo electrónico, y cuando de seguridad se trata, cambiar su contraseña periódicamente es importante. Hotmail en Colombia dispone de 7 millones de usuarios. Veamos el procedimiento. Una vez estando en bandeja de entrada, ingresamos con un clip en Opciones, categoría Seguridad, confirmamos la vieja contraseña, nuevamente la escribimos y digitamos dos veces la nueva. Recuerde combinar mayúsculas, minúsculas y números. ¿Es usted de esas personas que tienen Facebook gente desconocida? Póngale orden a su vida virtual. Ingresando al perfil incógnito, en la parte inferior de la barra izquierda, seleccione Eliminar, aparecerá un cuadro de confirmación que solo debes aceptar. Eso es todo. Este procedimiento se realiza cuantos amigos desconocidos se tengan. ¿Se preguntarán por qué tengo esta vieja Remington aquí? Clic a la siguiente nota. El teclado que usamos a diario cumple 144 años de creación. El invento se lo debemos a lo estadounidense Christopher Latton-Scholes, quien lo llamó QWERTY. Todo comenzó con la invención de la máquina de escribir y fue la Remington, la primera empresa en comprar e implementar esta distribución en 1874. Tabletas, smartphones, laptops, agendas electrónicas, computadores de escritorio y hasta máquinas de escribir implementan el teclado QWERTY, para agilizar la escritura de una palabra usando ambas manos. Su nombre, QWERTY, se debe a la ubicación de las seis primeras letras de la primera línea del teclado. Actualmente se critica su uso en teléfonos móviles por la falta de ergonomía por escribir abusivamente con el pulgar. Alargue la vida de su computador de escritorio y cuídese de perder información personal a causa de una descarga eléctrica. Tener una OPS en casa es importante y en el mercado rondan los 80 mil pesos. Es todo por hoy. Envíe sus comentarios y sugerencias a tecnología arroba noventaminutos.com.co y síganos en Twitter como arroba noti noventa. Nos vemos en ocho días. Gracias, José. Y nosotros así nos despedimos por hoy en 90 Minutos. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta emisión. Mañana de nuevo con ustedes a la una de la tarde. Les invitamos a continuar con la programación del canal Telepacífico. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!